Pablo, ¿quieres centrar tu análisis en qué tema? En dos temas, uno en inflación, mañana sale el dato de inflación en México, consumidor y productor, y el jueves sale el dato de inflación en Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Porque tanto el Banco de México como la Reserva Federal están previendo su política monetaria en función de cómo vaya evolucionando la inflación. En el caso de Estados Unidos es más complicado porque hay una presión muy fuerte para que la Reserva Federal no siga incrementando las tasas de interés. Entonces, algunos presidentes de la Reserva Federal, de las diferentes regiones, ya se han pronunciado diciendo que hay presiones inflacionales latentes, sobre todo en servicios, pero también han alertado mucho sobre la inflación en alimentos, que sigue siendo muy alta, y que algunos temas como el resurgimiento del niño o el fenómeno meteorológico del niño, y como las tensiones que hay en la guerra de Ucrania, que se rompió el acuerdo de libre tránsito de alimentos, pudieran generar presiones inflacionarias que están ahí latentes. Entonces, creo que va a haber mucha especulación sobre los datos. Y en el caso de México, hay una situación muy concreta que lo hemos comentado aquí, que es que las altas tasas de interés también están haciendo muy costosa la deuda pública interna. Y en ese sentido, la Secretaría de Hacienda ha manifestado su preocupación de que las tasas sigan siendo muy elevadas. ¿Quién se ha pronunciado sobre mantener las tasas? Jonathan Heath. Jonathan Heath dice que tenemos que mantener las tasas todavía en este nivel. No habla de bajarlas. Pero sí hay una presión también muy fuerte desde el lado político para que las tasas en México también comiencen a bajar. Por eso yo creo que el dato de inflación es importante, para un poco ver hacia dónde van jalando estas postulas. Sí. Y lo otro, lo que estás platicando con tu colaborador, hay muchas expectativas sobre los datos de pobreza. Evidentemente, la pobreza por ingreso va a reducirse. Ya los datos de la ENIC plantean una perspectiva clara. Lo que está un poco en veremos son los datos de pobreza por carencias. Con EVAL lo miden las dos dimensiones y hace obviamente una mezcla. ¿Quiénes son pobres en México? Los que coinciden en que tienen al menos algunas carencias y también tienen un nivel de ingreso por debajo de cierta línea de pobreza que denomina el CONEVAL. Entonces, solamente si caes en estos dos apartados, eres considerado como pobre. Entonces, está claro que en la dimensión de ingreso, las cosas mejoraron. El coeficiente de Gini ayuda a plantear eso. La gran interrogante es cómo se mezcla con la pobreza por carencia para ya tener el dato preciso. Sí. Y ahora, para tratar de ser lo más equilibrado posible, ¿le tenemos que tener miedo a las transferencias monetarias como política social? Mira, sí, porque finalmente de lo que se trata es que la gente tenga un trabajo digno y pueda tener una remuneración que le permita sufragar sus gastos. Entonces, si ese salario o ese sueldo es muy bajo y necesita de una transferencia, corremos el riesgo de que la transferencia sea utilizada directa o indirectamente por motivaciones políticas. Entonces, aquí lo importante es, y creo que Rogelio Gómez Hermosé había insistido mucho contigo en su programa, decir, a ver, el tema es que necesitamos salarios que la gente cuando gana un sueldo o un salario no sea pobre. Sí, claro. Qué paradójico que tengas trabajo y sigas siendo pobre. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es un tema. Ahora, el problema, alcanza a escuchar algo de lo que decía Saúl, es que si tú reduces fuertemente el gasto público por políticas de autoridad, vas a tener deficiencias importantes en salud y en educación. Y creo que ahí es donde el gobierno actual tiene un problema, porque quitó el Seguro Popular, metió el Insabi, pero el Insabi no funcionó. Entonces, nos quedamos, la gente se quedó con una situación muy precaria en el tema de salud y ha tenido que recuperar un gasto de bolsillo muy elevado. Bueno, se ha incrementado treinta y tantos por ciento el gasto de salud de las familias mexicanas. Ahí está la eficiencia de la política de salud del actual gobierno. Y también porque hay una escasez de medicamentos, porque todo el esquema de compras consolidadas se quitó y también todo el sistema de distribución que se apoyaba mucho en algunas empresas privadas que están vetadas por el gobierno. Entonces, si tú quitaste eso y no tuviste el esquema institucional que te permitiera sustituir eso de manera eficiente, lo que está provocando es que la gente tiene que comprar sus medicamentos por fuera, porque de eso depende que el tratamiento sea exitoso. Claro, claro. Oye, ¿y estarás con nosotros el viernes? Sí, con mucho gusto. Yo creo que hay gran expectativa para ver los datos. ¿El tema se ha politizado terriblemente? Sí, naturalmente. El gobierno no va a perder la oportunidad para decir que ha sido un magnífico gobierno que ha reducido la pobreza. Le funciona, pues, para sus propósitos. Y no creo que, o sea, estarán diciendo la verdad, pero no explicarán cómo se pudo conseguir ese maravilloso avance, ¿no? Mira, yo lo ponía como un símil. Es como si tú quieres bajar la inflación con controles de precios, ¿no? Y con precios administrados. Entonces, si tú quieres bajar la pobreza con subsidios permanentes, pues eso te va a generar a largo un problema en finanzas públicas también. Por supuesto, claro. Hoy déjame preguntar, aprovechando que está Juan Carlos Valda aquí con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. ¿Ha aumentado el número de pobres en Argentina a partir de la crisis que tienen con Alberto Fernández? Bueno, lo vienen arrasando desde antes, pero ¿ha aumentado de manera importante la pobreza en Argentina, Che? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Pablo. Sí, te comento que actualmente los valores de pobreza en la Argentina superan el 40, casi 45% del total de la población. Un poquito menos que México, ¿eh? Sí. Y con un, para complementar un poquito lo que decía Pablo, con un índice interanual proyectado, perdón, un índice de inflación proyectado para el año 2023 de un 123% anual. ¿De inflación? De inflación. ¿123? Sí. Y una depreciación de la, una depreciación, bueno, ustedes sí podrían hacer una devaluación del peso argentino de qué niveles, en qué niveles está ahora, ¿no? Es posible decir en qué niveles va a cerrar el 2023, quién sabe, pero en cuánto va la, en cuánto va, para que, a lo mejor el porcentaje es difícil. ¿Con cuánto inició su presidencia Alberto Fernández? ¿60 por dólar? 60 por dólar. Sí, ya está, me lo sé. 60 por dólar. ¿Hoy? Sí. Y ayer, ayer, porque en la Argentina el valor del dólar es minuto a minuto como en la, como el rating de la televisión. Ajá. Ayer, ayer cerró 596 pesos. 596 pesos. Qué maravilloso. Qué bobo. Son tan eficientes algunos gobiernos de izquierda maravillosos, ¿eh? Ahorita te saco los datos de cuánto ha sido la, la depreciación. Eso de, sin tomar en cuenta, ¿qué es, ese es el dólar de turista? Exacto, ese es el dólar turista. Y además es hermoso e irónico, ¿no? Sin pretender entrar en política en tu programa, Lalo, pero el candidato a presidente por el oficialismo es el actual ministro de Economía. Y uno de sus eslogans de campaña es que lo voten porque él puede vencer a la inflación. Ah, pues ya lo hubiera hecho desde antes. Obviamente. Ah, qué güey. Cómo, a ver. ¿Sabe de cuánto es la depreciación de la moneda argentina? De 893%. 893% en este gobierno. Desde diciembre del 2019. Correcto. Diciembre del 2019. 893%. 893%. Bueno. La verdad es que ya viéndolo así, mejor ni nos quejamos, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, nos vemos el próximo viernes, Pablo. Sí, con mucho gusto. Yo creo que hay gran expectación y un poco, a ver, es un poco lo que hemos platicado aquí. Hay que reconocer los datos positivos, pero tampoco se vale echar las campanas al vuelo y tapar las cosas que no están bien, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es de lo que se trata. Por eso tenemos a personas capaces haciendo el análisis. El próximo viernes, como eso, a las 7 y 5, 7 u 8, empezaremos con el análisis. La entrevista será como a las 6.48, 6.49. y empezaremos la entrevista con el responsable de Coneval. Muchas gracias, Pablo. Gracias.